Muy buenas, aquí Universales con las noticias frikis de hoy que al ser lunes también arrastran cosas del fin de semana. Empiezo con The Batman porque HBO Max España ha confirmado que la peli llegará a la plataforma el 18 de abril. Siguiendo con DC, Aqualad tendrá serie de imagen real en HBO Max inspirada en la novela You Broke Me The Ocean. En Star Wars tenemos que Peter Ramsey, codirector de Spearman Un Nuevo Universo, dirigirá al menos un capítulo de la serie de Ahsoka Tano. En cómics, Marvel contará el origen secreto de Thor en Avengers 1 Millón BC, un one-shot de Jason Aaron y Kev Walker. Coleccionistas, tenemos vistazo a las Marvel Legends de Caballero Luna y Mr. Knight inspiradas en la serie. También Funko ha revelado los Funko Pops de Mr. Knight y Arthur Harrow. Y ya puestos tenemos recreación de una portada de cómic de Venom y sodas de Spearman y Agatha Harkness. Picapuntes, tenemos que Brian Craston y Aaron Paul repetirán sus papeles de Breaking Bad en la temporada final de Better Call Saul, cuya primera parte se estrena el 18 de abril. Con esta foto, Vin Diesel ha anunciado el fichaje de Brie Larson para incorporarse el reparto de Fast and Furious 10. También tenemos más cosas con Jodie Whittaker como Doctor Who porque prestará su voz al podcast Doctor Who Redacted, un speed-off de 10 capítulos centrado en personajes nuevos con presencia de personajes conocidos. Y si eres fan de SWAT, enhorabuena porque la han renovado para una sexta temporada. Por cierto, Super Detective en Hollywood 4 ya tiene director, aunque no es conocido. Más cositas sobre Star Trek. A unos días de que se estrena la serie Strange New Worlds, ha anunciado una novela relacionada con la serie titulada The High Country. Y si te gusta Star Trek Prodigy, ha anunciado un videojuego titulado Supernova. Ya hablando de videojuegos, bombazo con el anuncio de Kingdom Hearts 4 con un video que tenéis en los comentarios. Y enlazando ya con trailers, os dejo también en comentarios uno nuevo de la adaptación a serie del hombre que vino de las estrellas, que se estrenará el 24 de abril en Showtime, el de la película animada Marmaduke, que llegará a Netflix el 6 de mayo, adelantos de Tales of the Walking Dead y la parte 3 de la temporada final de The Walking Dead, que llegarán este verano y este otoño respectivamente, el primer adelanto de la temporada 3 de la serie animada Star Trek Lower Decks, que se estrenará este año en Paramount Plus, y finalmente el de una nueva película del anime City Hunter, que llegará en 2023 para celebrar su 35 aniversario. Y hasta aquí todo, os veo a las 12 en el canal de Twitch. ¡Hos vemos!